A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he querido amar A esa que ahora está como llave, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas, sus ojos y a su piel A esa que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que se enreda como cualquiera Yo le di mi vida entera y se la daría otra vez A esa, a esa la he enseñado yo a rabiar, a sentirme a ser mujer Y ya ves que aventajada, quien lo iba a suponer A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda como cualquiera Yo le di mi vida entera y se la daría otra vez A esa que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con ilusos A esa que la ves ahí dando tu voz, con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda como cualquiera Yo le di mi vida entera y se la daría otra vez A esa, a esa Muchas gracias